¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Para arrancar de muy buena forma el fin de semana gente, vamos con una estrategia doble psíquico, doble legacy, doble diversión Compuesta por Hypno Shadow y Alakazam Shiny Aquellos que se lo pregunten, Hypno su legacy es el cargado de psico carga Mientras que Alakazam lo ocuparemos con el ataque de Community Day, el básico de contraataque Agradecerle a Mauricio por hacer esto posible Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead viene a ser Azumarill Nos empiezan con el pescadito chancla de Galar, exceptuando que no tenemos hidrobomba de todas formas Por ahí es un buen lead, los básicos de burbuja le siguen pegando súper eficaz Me la pensé en utilizar mi escudo, por lo general el 90% de las personitas El primer cargado que le lanzan siendo la chanclita a un Azumarill es Terremoto, yo me incluyo Y bueno, si tú cubres un terremoto en Azumarill te llevas el lead Acá vemos que de todas formas le hicimos creer que teníamos hidrobomba Nos intenta hacer el señor cambiazo, no le sale la jugada Vamos a responder con Hypno, como verán a los costados de la pantalla A ambos psíquicos los ocupamos con la poderosísima onda certera Sabemos que Hypno, a pesar de ser Shadow, es demasiado tanque Dejamos pasar la cara Antoña, contrario a la Kazam Es como perfectamente equilibrada la situación Si se dan cuenta, dos psíquicos, uno defensivo, otro ofensivo Acompañados de Azumarill para cubrir la debilidad a Siniestro Como que me gustó mucho la alineación Acá vemos que la Sumerill va a despachar a Hypno Ya nos dimos una idea acerca de cuánto pega la Psicocarga Regresamos con nuestro propio Azu Generamos unos cuantos básicos extra Nos vamos por la cara Antoña Solo con el fin de hacerle creer que tenemos hidrobomba Pero pues al final regresó con la chanclita interesante Voy a lanzar el Rayo Hielo La chanclita que está medio farmeadona ¿Qué vas a hacer mi Juancho? Voy a quemar mi primer escudo No vaya a ser la de malas que sea Terremoto Viene a ser Avalancha También pescamos la que sigue en Alakazam Igual, como que me la pienso en cubrir o no Pero dije, a ver, Alakazam Aunque seas medio fragilón Debe ser capaz de tanquear una Avalancha Y sí, va a meter a Medicham Verán que el Puño Fuego tiene que ir sí o sí Siempre en Alakazam Es el cargado que menos energía nos pide Se lo conectamos a Medicham Tal parece que quizá no nos ayude del todo Pero no se crean, ¿eh? Con eso dejamos a Rango de la Carantoña a Medicham Cubrimos, era un Psíquico Estábamos a un básico de llegar a nuestro cargado Lo cargamos hasta el excelente Y GG's fin de la historia Nos llevamos la primera victoria Pasemos al siguiente combate Si esta cosa quiere iniciar A Sumeril contra Deoxys Defensa Nos vamos a ir Voy a hacer el cambio a Ebno En una de esas piensa que tiene Bola Sombra Yes, en efecto, cae en la trampa Va a meter a su propio Asu Sabemos, ya vimos en el combate anterior Que Ebno puede tanquear absolutamente Todo lo que venga de Asu Aunque sea Hidrobomba Pues cara Antoña Ya tenemos un par de Psicocarga Veamos qué decide hacer el contrario Si lo deja pasar Si cubre Decide quemar el primer escudo Pensando que iba a ser Puño Trueno Aquí Aquí pues ya voy a lanzar, gente Si me esperaba un básico más El Azumaril iba a llegar primero a su movimiento Vamos a tener la otra Psicocarga Pero no voy a utilizar mi escudo Estoy dispuesto a dejar morir a Ebno Sabemos que Deoxys Defensa está atrás Vivito y Coleando Pero el Asu del rival Nos va a dar energía Y sobre todo, gente Tenemos la ventaja de los escudos Va a regresar Va a regresar Deoxys Nos va a conectar un Trueno Voy a utilizar mi escudito Ah no, es Rayo Rayo, dispensen Ya lo he dicho en bastantes videos Siempre me confundo entre uno y otro cargado Nosotros nos vamos por la Carantoña Todavía no sabemos Que Poké le queda detrás Acá las buenas noticias Son que Deoxys Ya utilizó los dos escudos Quizá Quizá pensó que iba a ser Hidrobomba No lo fue Ahí se viene la Carantoña Va a lanzar otro Rayo Nosotros lo dejaremos pasar, gente Aparte de que lo tanqueamos con Azumaril No podemos irnos sin escudos Llevando a la Kazam Va a meter a su Hypno Le damos chance de generar unos cuantos básicos A estas alturas ya tiene la bola sombra Si es que cuenta con ella Así que voy a cubrir Puño Hielo Nos baitea Está bien En vez de irme a dos puños fuego Tengo vía libre De poder conectar la onda certera Agárrense Que se viene Chulada Aunque sea daño resistido El Hypno quedó demasiado tocado Tanto Que ni siquiera se atreve a lanzarnos un puño hielo Prefiere lanzar la bola sombra Nosotros regresamos con Azumaril Sabemos que no tiene puño trueno Aunque, aunque, aunque Medio nos la jugamos El Azumaril quedó muy, muy tocado Mi gente Va a regresar con su Deoxys Le conectamos el rayo hielo Debe irme por la carantoña Me la jugué muchísimo Pero al final resultó Segunda victoria Vamos al tercer combate Umbreon contra Azumaril Nos hacen el cambio a Swamper Nosotros respondemos lo más rápido Que se pueda con Hypno Aunque no tan rápidos Y ese Swamper Híjole ¿Cómo es spammer cochinada de Swamper? Verán que lo que nosotros Llegamos apenas a la primera psicocarga Swamper ya está lanzando El segundo hidrocañón Por ende nos está quitando el escudito Tenemos que intentar conservar el cambio Cubre la psicocarga Híjole, híjole Se nos va a complicar Se nos va a complicar Muchísimo Dije no, no, no Es que no me puedo ir sin escudos Prefiero dejar morir ahí No voy a entrar con Alakazam Venga Alakazam Debilita a Swamper Antes de que llegue a otro No Alakazam Nos fallaste Nos fallaste Alakazam Está bien Al menos nos da Nos da energía Y veamos Veamos si podemos sorprender Alakazam Quizá nos falle una vez Pero dos veces Lo veo complicado Nada de baiteos Directamente Onda certera No Nos volví a fallar Alakazam Gente No Intenté recibir un juego sucio Un pulso umbrío Con Azumarail Tampoco me sale Nada salió en este combate Nos encierran con Nidoqueen Se va por el colmillo veneno Va a alcanzar el segundo Ay mi pobre Asi Ay mi pobre Alakazam Ya mátame Ya mata Esa cosa antes de que deje crías Por favor rival Por favor no se merece vivir Ese Alakazam Nos falló con Swampert Nos falló con Umbreon Ni modo Nos llevamos la derrota Pasemos al tercer combate del video Azumarail frente a Sableye Muy pero muy buen lead Considerando que tenemos dos psíquicos Acá es donde más queremos ver A un fantasma siniestro Gente Solo hay que irse con cuidado Que no nos vaya a pescar la cara Antoña Acá cubrimos Retribución Le atinamos Prioridad No puede salir de ahí corriendo Va a tener que quemar su escudo O recibir todo el daño Haz el cambio a Sumerail Volvemos a hacer un cambio rápidamente A Hypno Y mismo caso que los primeros dos combates El primer cargado No lo voy a cubrir absolutamente para nada Cara Antoña Ya sabemos que nos deja a un terzo de vida En amarillito Nosotros nos vamos por la psicocarga Creo que cubre el chaval Si Cubre la psicocarga Ok Pues yo también voy a tener que cubrir Y es que Gente Aunque tenemos a la Kazan Debemos irnos a sin escudos Sabiendo que Sableye es elite Generamos casi casi la energía necesaria Para lanzar dos psicocargas Por ahí creo que me falta un básico de confusión Ese básico me lo termina dando a Sumerail Pero hacemos Hacemos Overtap Gente Se viene Se viene el Overtap Muy señor del Overtap No me la contesto Chample Ya ni modo Entramos Entramos con a Sumerail Menos mal Alcanzamos a conectar la cara Antoña Antes de que Sableye se nos escape Despachándolo de un solo golpe Entra con Skarmory Correle Correle a la Kazan Al Puño Fuego Esto se apretó en su movimiento Debe ser prioridad Se viene gente Uff Uff Chulada de Puño Fuego Ya dejando la rango del Rayo Hielo El ataque aéreo Obviamente no lo iba a aguantar a la Kazan Y no puede llegar al Pájaro Rosado A lo mucho el Skarmory Va a llegar a un ataque aéreo Que con la vida que nos queda en la Sumerail Íbamos a ser capaces de tanquearlo Pero vemos que nosotros creo le ganamos prioridad Y total nos llevamos una victoria más Pasemos al último combate del video Último combate del set A Sumerail contra Trevenant Cuando vi a Trevenant dije Chanfle Pero, pero, pero Acá me hace el cambio a Dewon Antes de salir corriendo nosotros Vamos a esperar a que descargue un Viento Hielo Y a la vez ir generando energía Una vez que se queda sin su cargado Va a llegar a otro Pues metemos a Ibno Para que tanquee Al momento de ver a Trevenant Si el oponente se hubiera quedado Si que me complicaba toda la partida Pero hay que aprovechar Que se fue Que, que metió a Dewon Quien sabe por qué razón Bueno, yo, yo, yo ya sé por qué Ahorita ustedes lo van a ver más adelante En el momento no lo sabía No cargo la psicocarga No quiero debilitar a Umbreon A Dewon Dispense Necesito que ese Dewon Debilite a Ibno Para que Juancho Ventisca Curioso, interesante Para seguir generando energía Con Azumarill Ya tenemos 100 Tenemos prácticamente Dos Rayo Hielo Veamos si se anima a regresar Con Trevenant Que ya con energía Azumarill Es capaz de enfrentarlo Regresa con Trevenant Se viene el primer Rayo Hielo Y a la vez Se viene el primer escudo Del rival No solo eso Gente Se viene el segundo escudo Porque vuelve a utilizarlo Para cubrir el Rayo Hielo Nosotros tenemos un par Voy a quemar el primero Solo uno A lo mucho Solo voy a quemar uno Cubrir la Bomba Germen Y acá es cuando vamos a descubrir Por qué cambió a Dewon Está utilizando la estrategia Doble Foca Él consigue llegar primero Al Karamano Antes de que Alakazam Pueda lanzar el Puño Fuego Está bien Vamos a contar Empatar En la prioridad Generar la mayor cantidad De energía Que nos permita La Morsa Lanzar el Puño Fuego Porque si no Wallray Iba a despachar Alakazam Ya estamos a un par de básicos De llegar al siguiente Puño Fuego Recordar que en Azumarill También nos guardamos Un rayo hielo Si mal no estoy Pero no va a ser falta Ahí se vale a laggear Un básico Quién sabe si dejó de tapear El chaval En la Alakazam Debilitando a Trevenant Counter Confirmado Hacia los Fantasma Grande Alakazam Redimiéndose Después de eso De Swamper Y de Umbreon Cobramos las recompensas 4 4 a 1 Una estrategia Demasiado divertida No la recomiendo Para subir puntitos Pero si la recomiendo Para no sé Para pasar un Un rato Agradable Chistoso Divertido O estresante Ya como ustedes Les vaya a ir El punto Era ver a Ibno Más que a Alakazam Con su respectiva Psicocarga Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Y hasta la próxima